y el punto un punto un punto como que no puedo coger yo y borrante esto ahora si quiero decir los traitors no tengo ni potente intentárselo como en photoshop eso es es que yo por ejemplo en el mac lo corto con el editor que viene de serie no lo hago desde el tal pero vamos a ver vamos a ver coño a ver coño si no cago que esto herramienta borrador y si hago así ah pero qué coño estoy haciendo es una tijera a mi pochito no lo usan borrador borrante 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 hostia que es rico pollo pues guasamela voy a cerrar y si yo esto lo abro no lo sabía no lo abro no lo abro no lo abro josh como fue que yo vi antes por el tío esterilizado que desaparece a javi Un rollo de iluminación Pero con una inteligencia artificial Y yo, yo es que voy a cagar en todo Porque Estoy yo, me pasé Meses intentando cuadrar las luces Y me acabo de ir aquí Una inteligencia artificial y acá Usted lo ponga todo en un puto minuto Y yo Se están cargando la crítica de dos manos Claro, claro Mira, pensé en una cosa Por lo que se va a hacer factible ¿No se puede hacer un Carlos En 3D, en Blender? Sí Pero molaría que fuese más rollo Carlos Y va así Es que aquí existe uno, espérate ¿Quieres verlo? El Carlos 3D A ver si lo encuentro A ver Mira, a ver Mira, aquí tiene mi 3D Nooo Nooo Es que nooo Claro, con el rollo del 3D, por ejemplo En Blender Se puede hacer lo del rollo de Batman ahí Como, como, ¿cómo se dice? Como un busto Y luego, la imagen del busto Se puede utilizar para varias cosas Bueno Bueno Puede ser Puede ser una herramienta ¿Qué quiere decir que sea? Cuando me dices eso Es al principio Va a ser una herramienta Va a ser bueno A los días ¡Bien! ¿Qué herramienta? ¡Mierda! Odio el **** Odio la gente Odio todo Quiero papitas Y algo de azúcar No se ha podido cumplir Porque el objeto inteligente No se puede editar Indirectamente Pero ese siquiera No he encontrado algo inteligente En eso Vale Vale Te estoy rellenando los hue- Te estoy quitando los huecoitos Vale Para que pase ¿Quién eres tú? ¿Quién es ALF? ¿Quién no es ALF? ¿Quién es ALF y por qué me siento atraído por él? ¿Quién es ALF? ¿ predicwynuras tienes AD s consumed by hilly嗎? Vale, bien, perfecto Vale, 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 venga, venga. Una nena loca que me lleva a la gloria Nunca estoy entiendo nada, pero de hecho es mi vida Y este es el... Y esto lo hago por los momos Es una mujer Pesado gigas y algo, te lo pasé como máximo tal, por si acaso Claro, porque el que te pasé fue una captura, lo que lo hice Quitando los ratas y... Por favor Y después de eso voy a... a los... Y los voy a poner todos en la carpeta también Ya después se lo vi Como malviendo ¿En qué? ¿Qué? ¡Jajaja! 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 Mira, Alba, voy a llevar... Alba Voy a llevar un verdejo Un vino verdejo de 2018 Que... 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 Que tiene un texto que hay que poner Cuenta la mitología Que en la odilla del río Es... Eudotas Es... Eudotas El odio del río Eudotas Wupiter convirtió en un hermoso y resplandeciente cisne Sedujo a la joven Leda De su pasión En las nubes nació Elena De Troya Se celebre por su belleza Y esto... Esto se lo voy a dar acá Me plantaba Porque me seduces Pero mira... ¿Y usted? ¿Puede ver? ¿Para conducir? No... No, no, yo lo voy a ver Ah... 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 Ah, sí Ok, ok Ah... Ah, sí No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Esto es una prueba... No, 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 no. Me presiono, no tiene relación Muy real Al clavo Al palo Compré un paro de real y dije, es lo único que esperé Yo, es verdad ¿Cuánta gente no vivió hoy? Roy y yo Con su rabo de rosa Con rabo de bombones Con un oso Y yo, sí, originalidad Y nosotros Con vino y aguacate Eso No Pero había gente que iba con el oso Y una cara de almeja que digo yo No sé en qué momento Esta persona Ha podido conseguir eso Con la mano Hay gente que ha superado a su anterior De una manera más extraña Acá No 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 Si No 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 ¿ amphibido? ¿Cuál es tu los tallos? eso sirve para que te cumpla esta sirve linda mariposa y digas a mi me doblas así no creo ay dios corro creo que usted dijo eso hizo el gesto se me ha quedado desportar una cosa a mi se me ha quedado desportar una cosa se me ha quedado desportar una cosa a ver si se regaló ay mi alma al gusto alba somos un normal la mujer la mujer La mujer, que es grande y desconocida. Oh, en serio, tío. Ay, es que da pa' ser monólogo. Hola. Tengo un máster en cómo tendrían las mujeres. Mira esa cara difícil. La mujer. Hola, yo tengo un máster en testosterona. Hola, me destrozaste la vida. ¿Quieres sexo? El hombre que tiene el máster de mujeres. Yo tenía esta foto. Esta foto está grabada. Espérate, que esto no me joda. Besa el dedo. Sí, ese proyecto es mío. Mira, Alba, si quieres alguna foto chachi de ese corto, podemos aprovecharla. Sí, las tengo todavía. No me acordaba de esto, David. ¿El qué? Mira esta foto, David. Hostia. Mira tú, mira tú a tu gemelo. A ver. A ver, gente. Y ahora es lo que tengo. Me queda ahora trabajo. La ruta que he estado haciendo. Podéis volver a enfrentaros a los bichos. Porque así tenéis más objetos. Muy bien. Muy bien, ¿verdad? Podemos seguir. Sí. Vale. Venga, sigue coño, sigue. Hostia, encontré la ley maldita. Do you even know where we're going? O sea, no el pato, es esto. Ahora ya pensé que era el pato. O sea, un pato. Hola, nena, aquí eres un pato, el pato. Hola, nena, aquí eres un pato, el pato. ¿Me guiilas? Oh, 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 oye. Oh, dilo bien, dilo otra vez. Con este, ah, dilo otra vez, con esta imagen. ¡Ay! Es que esta imagen representa demasiado lujo de usted. ¡Ay, Lidia! ¡Ay, Lidia! Entonces, cuando hay una vuelta, salís por aquí, volvéis y así podéis matar a los bichos y conseguir más vapores. ¡Ah, vapores! ¡Yo quiero guardar esto en la puta! ¡No! ¡Exponer algo aquí! ¡No puedo combatir cosas así! ¡Sí, sí! Estéreo, formato documento... ¡Ay! ¡Ese sentimiento! ¡Ay! ¡Ese es el sentimiento! ¡Es que el sentimiento es que eso es tan grande que me está diciendo... ¡Nerf! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Ay! ¡Me huelen los pies! ¡No, Dios! ¡Ay! ¡No quieres saber de mi salud! ¡Es su salud! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Es un super poder! ¡Es un super poder! ¡Es un... ¡Es un... ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Es un... ¡Aaah! ¡Es para hacer el hospital! ¡Ez Vadia! No! Es spoiler... No. No. No.. ¡Fail! 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 ¡Ah! 네 sal, sal tu nada chúbalo explícaselo 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 una vez que encuentro a sara, nos quedaremos juntos estarás a casa en tiempo de comer y tú... espera tú vete a la mierda en rápido mi esposa mil nueve veinte por ciento ella está aquí en algún lugar, junto con esa fruta tengo que encontrarla y liberarla ¿qué pasa con ti? ¿por qué quieres ayudar con la C? en el área ¿cómo puedes ayudar con la C? no... 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 ¡Eso es increíble! probablemente pero tengo que hacer algo, ¿verdad? ¿resolución? ¿sólo? ¿72 de resolución? ¿sólo? ¿72 de resolución? ¿por qué es esto sucediendo conmigo? cuando se encontró a la C el día supongo... 250 pero el ejército nos llevó ponernos en ese tren ¿por qué? ¿por qué? 2 gigas con cero mejor... 2.80... ahí... 2.89... 2 gigas con cero probablemente no deberíamos dejarlos alone bueno... 2.88... ahí estamos 2.88... 2.88... joder... menos mal que volviste porque si no los dejas tirados en la mierda joder... no... joder... ¿dejas a dos niños? joder... 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 no hubiera pasado un error joder... 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 Mata calle ahora esto lo hago pol니 abuela No sé por qué Cállate Venga así Venga fuera Venga fuera No me hagan esperar más tiempo gracias por favor gracias por favor cuando alguien se muerde es muy divertido guardar como aquí no no ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, 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 no. ¿Puedes vivir una vida como un esclavo? No te hace sufrir. ¡Déjalo! ¡Any Lassi! ¡Any one who might ever become a Lassi! ¡Suscríbete a la cara de Cocoon! ¿Qué? Eso quiere decir otra cosa, ¿verdad? ¿Cómo que cero dos gigas? No son dos gigas, son... ¿Una giga? ¡Lassi! No es un阿んma. Disculpa que entonces el valor. A ver... Espérate... Ay... Digo que tengo un WhatsApp en el móvil ¿Es verdad? ¿Cómo era esto? No sé cuánto tiempo llevo intentando exportarte el rollo si me hueco adentro... de cada uno... No sé cuánto tiempo llevo intentando exportarte el rollo... No sé cuánto tiempo llevo intentando exportarte el rollo... ... ... ... ... ... No, 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 no. Escapé. Pero es que yo me voy a... yo... yo... Guardar con... Guardar con... Exportar. Exportación rápida como PNG. A ver... ¿Hola? ¿Hola? Ah, vale. ¿Qué está pasando? Vale, aquí... ¿Estás rachando? Ah, no vuelvo. No vuelvo. Vale. ¿Estás fascinando o qué? Mira, no te puedo pasar el rollo desde como yo quiero del PNG con... Con el este porque me pone muy grande y muy pesado. No puedo. No puedo. Pasas de los Photoshop y el Photoshop y ya lo pasas al otro. O sea, yo tengo lo que es el Illustrator, que es donde lo hice. El... el... ¿Qué pongo ahí? El de Photoshop. ¿Cómo? Y... o sea, tengo... PNG. Y tengo... JPG. Pero está con el recuadro negro. Lo estoy intentando recortar en lo de dentro, pero pone... Que se puede expresar.